¡Somos los ultras del Atleti! ¡Nadie los puede parar! ¡Luchan como hermanos, que pertene con sus colores, con un juego no brillano, pero echando con la de mi corazón! ¡Aleti! 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 ¡Gobre Madrid! ¡Somos los campeones! ¡Somos los campeones! ¡Somos los campeones! ¡Aleti! 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 ¡Gobre Madrid! ¡Con un juego no brillano, derrochando corazón y corazón! ¡Aleti! Porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores, con un juego noble y sano, derrochando coraje y corazón. ¡Viva el Adleti, hostia! ¡Aledi! ¡Aledi, ¡Aledi! 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 ¡Aledi, Aledi! ¡Aledi! 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 ¡Aledi con las madrid! ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aletico de Madrid! ¡A tu mano! ¡Ganando! ¡Eleas somos el mejor!